hoy vamos a hacer un platito distinto también y mira lo que tenemos aquí son dos bonitos un bonito y una bonita y dos vamos a ver vamos a coger la más chiquitita vale esto está limpio de esta noche lo vamos a hacer encebollado que te parece el atún te voy a estar tremendo y el bonito encebollado está tremendo y vamos a coger la más pequeña que está esta pequeñita que está aquí le vamos a cortar la cabeza por aquí con cuidadito para que no se nos vaya la mano así a ver si sacamos el lomito y cuidadito sin problemas de ninguna clase de esto sale el filete lo que es el lomito entero y así ahora lo hacemos sin ver así ahora por aquí igual ahí a ver si y esto vamos ya estáis diciendo alguno por ahí ojo le va a fallar le va a fallar le va a fallar a mí no me falla nada vamos ya tenemos a los dos filetes vale esto lo damos aquí aquí está la espina de acuerdo ha progresado todo y ahora lo jugamos un poquito y así y así vale eso es un trocito por aquí para hacerlo encebollado así esto y el atún que pescado más lindo bueno pues este se abre en cana y se cuelga con una telita que no le lleguen las moscas y se deja secar y no eso y esto y esto bueno pues vamos a pelar la cebollita y cerveza según la cantidad de pescado que hay ahí pues la ciencia esa de cebolla el aceite de oliva vamos y 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 bueno como lleva ya unos cuatro minutos aproximadamente la pregunta que hace a la cebolla se está poniendo pasosa, pues le vamos a poner un poquito de sal, lo que uno crea que no puede estar salada. Yo creo que ya con eso, sobra. Yo puedo usar pescado ya, porque esto tiene también un ratito de cocción, por lo tanto lo vamos a ir poniendo ahí, como si fuera mío, así. Mira, está tierno, tierno, tierno. ¿Cómo está el pescado? Esto tiene que caber todo, esto tiene que caber ahí todo, todo, todo. Mira, lo mueve un poquito, lo zarandea un poquito y el pescadito se va abajo, vamos a dejarlo un poquito, y hay una tapadera por ahí, que siempre es bueno ponerla. Ya se la da un poquito, ¿ha visto cómo ha cambiado el color? Bueno, pues ahora es cuando es el momento que hay que echarle el poquito de vino, ¿eh? Ya, ahí, como una copita, como un catavino. Y de zar, nada, de zar, nada. Ahí, y vamos a dejarlo un poquitín más. Bien, le voy a amasar una mijita de perejil, como para decorar el plato un poquito. No cojo mucha salsa, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner los cachitos más grandes para la foto, ¿vale? Y ahora se le pone la cebollita. Ahí, la cebollita, que es lo mejor que hay aquí. Esto por ahí. Ahora, un poquito de perejil, ahí encima, tirado. Ya está, ¿vale? Queridos telespectadores, este es el bonito que hemos preparado en cebollado hoy. Acerca a ti y huele. A lo mejor te llega una tapita a tu casa. Mira, está tremendo. Acerca a ti y huele.